Música Muy buenas tardes a todas y todos. Sean muy bienvenidos a la recepción oficial por la conmemoración de la firma del Tratado del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa del 31 de mayo de 1978, en el marco del 68º aniversario de la creación del ILSE, Organismo Internacional Intergubernamental con sede en México. Saludamos la presencia de las y los representantes de los países miembros de este organismo internacional, de representantes del cuerpo diplomático acreditado en México, así como de titulares y representantes de instituciones en México e invitadas e invitados especiales. Hace uso de la voz el doctor Salvador Percastre Mendizábal, director general del ILSE y secretario de su consejo directivo. Buenas tardes a todas y todos. Sean muy bienvenidos a la recepción oficial con motivo de la conmemoración de la firma del Tratado del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa del 31 de mayo de 1978, en el marco de las celebraciones por el 68º aniversario de la creación del ILSE, fundado el 30 de mayo de 1956. Es un honor contar con la presencia de su señoría Daniel Alberto Cámara Ábalos, director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, representante de la Cancillería Mexicana. Bienvenido, querido Daniel. Y por supuesto... Y por supuesto de las y los excelentísimos señores embajadores y demás representantes de los países miembros del ILSE. Agradezco la presencia del resto de miembros del Cuerpo Diplomático Acreditado en México, así como de titulares y representantes de distintas instituciones de México, aliadas del ILSE. Excelencias, señorías, señoras y señores. El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, organismo internacional con sede en México, fundado por mandato de la UNESCO en 1956, cumple 68 años de existencia. La Conferencia General de la UNESCO, celebrada en Montevideo, Uruguay, en 1954, mandató a los países de la región la creación de un organismo regional que trabajase para el mejoramiento de la educación a través del uso de medios y recursos audiovisuales. Y es así que en 1956, con el apoyo del gobierno mexicano, surge el entonces Instituto Latinoamericano de la Cinematografía Educativa, ILSE. Y en 1978, se transforma en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Hoy en día, el ILSE, en su carácter de organismo multilateral regional latinoamericano, trabaja día con día para el desarrollo de la educación y de la cultura a través de la comunicación y la tecnología al servicio de América Latina y el Caribe. En sus 68 años de existencia, este organismo ha sido protagonista de una transformación tecnológica sin precedentes. La evolución de la correspondencia escrita a la comunicación instantánea refleja nuestra propia evolución. Hemos adoptado tecnologías emergentes y desarrollado métodos pedagógicos innovadores para hacer que la educación sea más accesible. Este instituto refleja la fortaleza y el espíritu imbatible de grandes etapas históricas de nuestra región en las que no nos conformamos y no nos quedamos atrás. Momentos en los que se abrazó la modernidad sin despojarse de nuestras raíces y en las que se decidió mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. Nos unió como región la firme convicción de que el verdadero progreso no puede imponerse desde el exterior ni puede ser cultivado con cambios superficiales. Porque el desarrollo educativo de la región, de América Latina y el Caribe, ha de ser armónico y congruente con el corazón de sus sociedades y de sus comunidades. Ha sido siempre una necesidad en nuestra región el congregarnos para adaptarnos a la evolución de los medios y de la tecnología, respetando nuestras identidades culturales y nacionales. Es en este contexto en el que surge la necesidad de contar con lo que ahora es el ILSE para contribuir al mejoramiento de la educación a través del uso de medios y recursos audiovisuales. Misión que hoy en día incorpora las últimas tecnologías de la información y de la comunicación como la inteligencia artificial. En el marco de la celebración de los 68 años al servicio de América Latina y el Caribe desde México, nos enorgullece el poder afirmar que el ILSE ha evolucionado en cada momento histórico, haciendo uso de los medios de comunicación y de la tecnología de cada momento histórico, aplicada a las políticas educativas, a las estrategias metodológicas y a las aplicaciones pedagógicas. A lo largo de los dos años que cumple la actual administración del ILSE, hemos trabajado junto con diversos aliados estratégicos institucionales para reconquistar nuestro lugar como referente de innovación educativa en la región. Es por ello que nuestros esfuerzos priorizan la cooperación internacional. Asimismo, hemos fortalecido la oferta académica y el apoyo a la formación docente, que va desde cursos, talleres y diplomados, hasta estudios de maestría y doctorado, sin olvidar que apostamos por el desarrollo profesional, brindando programas de evaluación, certificación de competencias laborales y formación, así como certificación en el idioma inglés. Contamos con medios de comunicación propios, gestionamos dos canales de televisión y nuestra propia señal de radio. Contamos con estudios y equipo técnico para la producción y difusión de materiales audiovisuales relacionados con la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. La vocación innovadora que nos mueve, así como la apropiación de las herramientas digitales y de la virtualidad, nos ha llevado a expandir los espacios para la construcción de conocimiento a través de herramientas digitales, lo que ha posibilitado el trabajo colaborativo y la consulta de materiales y documentos digitales. La necesidad de avanzar en el desarrollo e innovación nos ha llevado a instaurar, a principios del año pasado, nuestro Comité de Inteligencia Artificial, que contribuye al desarrollo de la formación en el uso y apropiación de esta tecnología del hoy y del mañana. Desde la actual administración del ILSE hemos llevado a cabo una multiplicidad de reuniones de trabajo con diversas instituciones y representaciones diplomáticas y hemos estrechado nuestra colaboración con las instituciones de nuestro país sede, así como con instituciones de los países miembros. Se han materializado diversos convenios de colaboración, proyectos y acciones específicas de cooperación y trabajo conjunto en beneficio de la educación y del conocimiento, fruto de la vinculación y del trabajo cercano con diversos organismos internacionales, entidades públicas, educativas y científicas de México y, por supuesto, de nuestros países miembros. Así, no sólo continúan inalterables nuestras gestiones para la consolidación de los lazos de cooperación y intercambio a nivel regional y multilateral, sino que redoblamos esfuerzos para que todo ello alcance objetivos aún más ambiciosos para el beneficio de las comunidades educativas en México y en América Latina y el Caribe. Al reflexionar sobre nuestro viaje de 68 años, reconocemos que cada logro, particularmente de los últimos años, ha significado un paso hacia un futuro más brillante para la educación y el conocimiento en América Latina y el Caribe. Seguimos dedicados a nuestra misión con la convicción de que lo mejor está por venir. Agradecemos a todas y todos los que han sido parte de este viaje, particularmente en esta etapa reciente. Su dedicación y apoyo han sido fundamentales. Reconocemos a toda la comunidad ILSE, docentes, estudiantes, tecnólogas, tecnólogos e innovadores, que a lo largo de todos estos años se han sumado a la labor de innovar para el conocimiento. Continuamos con la firme convicción de que juntas y juntos seguiremos innovando y fortaleciendo la educación en México y en la región. Estimadas amigas, estimados amigos, en nombre de todo el equipo que colabora en el ILSE, expreso nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta celebración y tengan por seguro que aquí tienen a un aliado siempre dispuesto a trabajar arduamente por el desarrollo y la transformación de las comunidades educativas en México y en América Latina y el Caribe. Muchas gracias y que viva el ILSE. Muchas gracias, doctor Percastre. A continuación, tiene la palabra el señor Daniel Alberto Cámara Ábalos, director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México y representante de la Cancillería Mexicana. Adelante. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi querido doctor Saladro Percastre, director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, distinguido cuerpo diplomático y representantes de los organismos internacionales que nos acompañan, queridos amigos y amigas. Me gustaría iniciar primero transmitiendo un caluroso saludo de parte de la Canciller Alicia Bárcena y, por supuesto, agradeciendo la oportunidad que me brindan para, en nombre de la Cancillería, darles este breve mensaje en el marco de la conmemoración del 68º aniversario de este instituto. La verdad es que me da muchísimo gusto ver a tantos queridos y queridas embajadores y embajadoras de la región y eso, mi querido Salvador, es un reflejo del trabajo tuyo y de tu equipo, así que muchas felicidades por ello. Quiero por eso reconocerte, reconocerte a ti y a tu equipo por el esfuerzo que han destinado a dinamizar las actividades de este organismo, priorizando la innovación para conseguir resultados tangibles que beneficien a las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Nosotros en la Cancillería tenemos la firme convicción, con el espíritu multilateralista que tenemos, que el trabajo multilateral tiene que traducirse en acciones y resultados concretas y tangibles para el beneficio de nuestras poblaciones y creo que se está muy bien haciendo en este instituto. Todas y todos los aquí presentes hemos sido testigos de las buenas gestiones que se han dado aquí en el ILSE para posicionar su trabajo en toda la región. La verdad es que la labor de este organismo es bondadosa por naturales. La educación es fundamental para el desarrollo social y pieza clave para el bienestar de la región. Gracias al trabajo del instituto se ha generado cooperación en investigación, producción y difusión de materiales educativos audiovisuales, el desarrollo de modelos educativos, así como la formación y capacitación en materia tecnológica educativa en beneficio de los países y sobre todo de las poblaciones de América Latina y el Caribe, de nuestros países. Es por ello que desde la Cancillería consideramos fundamental sumar a todos los países de la región al ILSE y estamos, mi querido Salvador, trabajando muy fuerte para que los países que aún no son parte puedan sumarse y puedan integrarse a este esfuerzo, sobre todo con este liderazgo tan positivo que tú has estado llevando y así fortalecer al organismo y generar proyectos educativos que refuercen nuestros lazos de cooperación. México seguirá acompañando al instituto en este proceso para adherir a nuevos países. Asimismo, me gustaría aprovechar esta oportunidad para reconocer los proyectos del organismo, que son numerosos, son diversos, destacando, como ya lo señaló el doctor Salvador, la oferta educativa para formación, capacitación y certificación de competencias laborales y digitales, así como la diversidad de cursos, diplomados y posgrados que ha desarrollado el instituto, los cuales son de excelencia académica. Yo ya le pedí al querido director general que por favor todas las ofertas también me las pase, porque estoy muy interesado en sumarme a algunos de estos programas de posgrado. No tengo duda de que el instituto continuará sus labores de vinculación, seguirá cultivando cada vez más alianzas estratégicas, encontrando sinergias y complementariedades al tiempo que seguirán innovando para ampliar su alcance a través de la programación de canales de televisión, de radio, su aplicación y nuevos desarrollos que beneficien un mayor número de personas posible, que podamos cada vez llegar a más gente de la manera más amplia y democrática posible. No me resta más que agradecer la labor que realiza el equipo del ILSE, todo el equipo del ILSE, para acercar las tecnologías de la información y comunicación educativa a la población de la región y alentarlos a mantener sus esfuerzos por muchos, muchos más, muchos años más. Reitero el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y por supuesto de la Dirección General que en este momento me toca encabezar para lograr los objetivos y la misión de este organismo y muchísimas felicidades por este 68º aniversario del ILSE, que vengan efectivamente muchos, muchos más. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, señor Daniel Cámara, por su mensaje. A continuación, les invitamos a apreciar el video que el ILSE ha preparado para esta ocasión. Del nostálgico blanco y negro, al brillante colorido y nitidez de la alta definición. De las aulas con recursos didácticos convencionales, a los espacios STEAM y la inteligencia artificial. Del modelo educativo tradicional, a los enfoques de la nueva escuela. De una pequeña oferta educativa, a una amplia gama de servicios de capacitación y actualización docente. Además de formación, evaluación y certificación de diversas competencias laborales. A lo largo de más de seis décadas, nuestra labor se ha visto recompensada con el éxito de diversos proyectos educativos. Muchos de los cuales se han consolidado a través de convenios de colaboración con relevantes instituciones y organismos nacionales e internacionales. Por lo que hoy, y de cara al futuro, podemos seguir haciendo efectivo el lema... ILSE, innovamos por el conocimiento. ¡Feliz aniversario 68! Muchas gracias. En este momento vamos a invitarlos a pasar al frente a tomar una fotografía. En primer lugar, al cuerpo diplomático acreditado. Por favor, si gustan pasar para tomar una fotografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!